Equipo Camp Pharma El ADN Camp Pharma consiste en cosas muy simples Una, en trabajar muchísimo, más que los demás Es así, otra muy clara es creer muchísimo en nosotros mismos y en lo que hacemos Es vital y creemos y a pesar de los pesares Y otra es tener paciencia, que no se nos olvide En este equipo se tiene paciencia con un año, un primer año como Continental con José Félix Parra Pues que bueno, a ojos del mundo no existía Se tiene paciencia, se sigue creyendo en la muerte Por supuesto que se sigue trabajando con toda la energía que tenemos Y el resultado es el año que ha tenido hoy Sin las tres no habría sido posible Creemos mucho en lo que hacemos Y llegamos a un mundo profesional con nuestros hábitos, ni mejores ni peores Y al principio chocan porque son diferentes Bueno, evidentemente que vamos evolucionando y cambiando cosas Pero la principal es creer en lo que hacemos Y si nos equivocamos, miramos dónde y seguimos adelante Y esperemos que no cambie nunca la verdad Yo creo que ya viene un poco, pues no sé, es una especie de legado de Lizarte, ¿no? Casi todos los ciclistas son de Lizartes Y bueno, llevamos un ADN que es de trabajar, de pelear, de confiar en nosotros mismos Y bueno, yo creo que lo estamos haciendo de lujo Mientras tanto ahí sigue tirando Y hay que agradecer que los discípulos de Juan Joroz estén ahí Llevando la manija del pelotón, asumiendo responsabilidades Confiando en las opciones de Kiko Galván Sí que pienso que todo el mundo, pues bueno, ve cómo corremos Ve que tomamos la iniciativa, ve que defendemos nuestras bazas Sea la que sea, damos el 100%, nunca esperamos a que nos hagan el trabajo los demás Y eso a corto plazo no nos da los mejores resultados A veces no quedamos en la posición más adelante que podríamos quedar en una carrera Pero forma a nuestros ciclistas mucho más Y en un medio plazo ya nos está dando muchos más resultados de los que se podrían esperar No estamos tan a expensas de los demás Sino que nosotros valoramos tranquilamente juntos Que tenemos y que podemos hacer Y vamos todos a una a llevarlo a cabo No nos lo hacemos por diferenciar Nos lo hacemos porque es lo que creemos que tenemos que hacer Y también te digo que tenemos la suerte de que no es un mensaje único Que es compartido todo el equipo Y además tenemos a patrocinadores como Ken Pharma Que nos empuja a ello y el resto también, por supuesto El año completo para mí ha sido una gozada Porque hemos visto cómo el equipo va creciendo y creciendo y creciendo Que era un poco el proyecto Empezar y ir creciendo hasta que lleguemos muy arriba Yo creo, estoy convencido y a las pruebas me remito Que efectivamente vamos a llegar lejos Yo creo que los resultados no es lo primero que miramos Pero bueno, son reflejo del nivel Con un Berra de quinto en limusín pero que con un Galván y con un Adria disputándola Eslovaquia también entre los cinco primeros Croacia también entre los cinco primeros Ganando en Alentejo Bueno, yo creo que la valoración es muy buena Yo pues he disfrutado muchísimo Por ejemplo, en Andalucía Pues ver a todo el equipo tirando, trabajando De un pelotón que teóricamente todos eran superiores a nosotros Y ver al Ken Pharma pues haciendo su carrera Sin pensar en los demás Sin pensar en que nos pueden luego ganar o pasar por encima Pues todos esos momentos para mí son preciosos Entre otros aquí Agnodemar está Jasper Philipsen, Silvandir Y ahí va Ruggé Ojito a Ruggé, Adrià Bueno, pues esto también hay que tener Oye, pues arrojo y valentía para probarlo El corredor catalán del equipo Ken Pharma Y seguido también de corredores de... Por ejemplo, cuando arrancaba Adrià, ¿no? Arrancaba y fíjate que si se queda quieto y va a rueda Pues igual en vez de hacer el 20 Pues igual consigue hacer hasta puesto, ¿no? Y te hace un top 7, ¿no? Pero a mí me gustaba y lo pasé divinamente Viéndole como intentaba irse para adelante, arrancar Ese es el ciclismo que queremos hacer Y el ciclismo que Juanjo pues empuja a sus ciclistas Para que sea así Es una gozada verlos correr Nuestra intención es ser un equipo muy importante a nivel global En nuestros dos próximos años, ¿no? Para eso, vuelvo a repetir Dependemos de lo que más de nosotros De lo que nosotros nos impliquemos De lo que nosotros trabajemos Y de lo que nosotros seamos capaces de evolucionar, ¿no? Yo estoy convencido que el año que viene Otra vez vamos a dar un saltito Y que vamos a apretar A muchos equipos Vamos a apretar en carreras Y en carreras de alto nivel Hay que subir tu don rápido Que hay que ir a por ellos, ¿vale? Que no tengáis miedo Que no nos va a dejar Entiendo que con el propio paso del tiempo Si mantenemos la intensidad El criterio Y las ganas de trabajar Es que estoy convencido Que vamos a conseguir nuestros objetivos ¡Venga, para! ¡Que te mereces esto y más! ¡Venga! Yo estoy convencidísimo De que el año que viene Puede ser un año muy importante para nosotros Y estaremos Estaremos posiblemente ganando Alguna cosa muy importante En la cota esa Ha sido la sube Y ha explotado ya Bueno Para el año que viene eso Todo es un cúmulo, ¿no? De personas, de gente De intenciones, de ilusiones El trabajo existe, ¿no? No solo se puede agradecer el trabajo Cuando obtienes un resultado, ¿no? Que eso es lo fácil y lo más común, ¿no? Pues nosotros desde que dimos el salto Como continentales Estamos trabajando con la misma intensidad Que es la máxima Pero es que tenemos la suerte De que tenemos una empresa como Ken Pharma Que nos permite seguir trabajando ¿Sabes? Dándonos las gracias No cuando hemos obtenido las victorias O ayer una Paris Tours Que todo el mundo No digo España Sino el mundo Ve el nivel del equipo Ken Pharma, ¿no? Ken Pharma nos permite Seguir trabajando y evolucionando Con esos chavales Que es un poco también La clave de la evolución de este equipo, ¿no? Porque si nuestras empresas patrocinadoras Que nos apoyan Y nos dan tranquilidad Y esperanzas para seguir Sin tiempo El mimbre que pensamos que tenemos Pues no saldría a la luz Y nos dan tranquilidad Y nos dan tranquilidad Y nos dan tranquilidad Y nos dan tranquilidad Y nos dan tranquilidad